¿Juegas al baloncesto? Buen tiro. Rebote. Pasar el balón. Tiro libre. Clavar. To pass. Pasar. Backboard. Tablero. Rim. Aror. Shoot the ball. Tira la pelota. The court. La cancha. To steal. Robar. Overtime. Tiempo extra. To defend. Defender. Three-pointer. Triple. To attack. Atacar. Assist. Asistencia. Ball. Balón. Basketball game. Basketball. To dribble. Botar. Layup. Entrada a canasta. To cut. Cortar. Foul. Falta. Double dribble. Dobles. Bench. Banquillo. Free throw line. Línea de tiro libre. Time out. Tiempo muerto. Referee. Árbitro. Score. Marcador. You got this. Tú puedes. Travel. Va a ser pasos. Carry. Cargar. Chest pass. Pasar el pecho. Bounce pass. Pasar rebotando. Pasar rebotando. Pasar rebotando. Pasar rebotando. Pasar rebotando. Pasar rebotando. Pasar rebotando.